Te suelto el pelo Te suelto el pelo Te quito la camisa Tu pantalón Y después te como completas Te suelto el pelo Te suelto el pelo Te quito la camisa Tu pantalón Y después te como completas No perdamos tiempo mami Desnúdate Querréame Bailoteame No perdamos tiempo mami Desnúdate Querréame Bailoteame Bailoteame Tu pantalón Y después te como completas Te suelto el pelo Te quito la camisa Tu pantalón Y después te como completas